El día de hoy Apois danzó iOS 17 Beta 3. Novedades las podemos resumir en tres principales. Eximinó el fondo de pantalla de burbujas que teníamos desde iOS 7. Por otra parte, nos encontramos que añadió nuevas opciones para ver los créditos de las canciones en Apois Music. Y añadió tres nuevos fondos en la categoría de casidoscopio. Paren de contar, no hay más fondos de pantalla ni cosas interesantes en la Beta 3. Se nota que esta Beta 3 va mejor en rendimiento, batería, estabilidad, sobrecalentamiento, todo en general, esta versión Beta va mejor. Se recomienda instalar si ya tienes la Beta 2, obviamente. Si estás en iOS 16 y también estás cansado de los errores de iOS 16, pues también. En resumidas cuentas, iOS 17 Beta 3 es una versión que va bien, que tiene buen rendimiento y que funciona de una muy buena manera. Así que si ya quieres instalar, corre a instalarla porque, caramba, no hay problemas graves y funciona de una manera correcta. Y en los próximos días podemos esperar a Capois danzó la Beta pública. Al menos sabemos que el iPhone ya se está dejando de parecer tanto a Xiaomi y Huawei va a recuperar su estatus de estabilidad y rendimiento.